Que sorpresa fue volver a mirarte el día de hoy Después de que acabó lo nuestro y el tiempo pasó Otra vez volví a sentir tu mano estrechando la mía Pero esta vez fue diferente, tú tenías compañía Me dijiste que alegría de verte y saber que estás bien Pude ver en tu sonrisa lo feliz que te sientes con él Hablabas como si del ayer no tuvieras memoria Pude darme cuenta que para ti ya lo nuestro es historia Tuve que mentir un poco para no arruinar aquel momento Me inventé una compañera y fingí para ti estar contento Te hice ver que al lado de ella me sentía como el hombre más feliz Mientras me mordía los labios y el alma por no poderte decir Que aún te amo Que te he extrañado a muerte corazón Que no te he olvidado Y que maldigo a diario aquel adiós Que aún te amo Que no hay un día que no le pide adiós Solo estar soñando Y que amanezca pronto por favor Que aún te amo Hoy no pude decirte Que aún te amo Y amarte así es morirme Fue tan hermoso Fue tan hermoso Fue tan hermoso volver a verte Aunque sé que ya no existo en tu corazón Por eso Por eso Con llanto en el alma Tuve que fingir felicidad Y tener que inventarme un amor Cuando en realidad Mi corazón te quería gritar Que aún te amo Que te he extrañado a muerte corazón Que no te he olvidado Y que maldigo a diario aquel adiós Que aún te amo Que no hay un día que no le pide adiós Solo estar soñando Y que amanezca pronto por favor Que aún te amo Hoy no pude decirte Que aún te amo Y amarte así es morirme ¡Gracias!